¿Qué es el neuromarketing? El neuromarketing, conceptualmente, es una ciencia que investiga y estudia cómo se comporta el cerebro en un proceso de compra. Bueno, muchas empresas se han percatado que para llegar a los consumidores hay que conectar con sus sentimientos, transmitiéndoles unos valores y unas emociones, ya que solo de esta forma se podría recibir un feedback positivo hacia el producto o la marca. Y todo esto es lo que se conoce como marketing emocional, donde muchas veces se utiliza técnicas como el storytelling para llegar al consumidor tocando su fibra más sensible, a través de una historia en donde la marca es un marco contextual y no la protagonista de la trama. Toco este tema porque tiene que ver mucho con la ciencia del marketing y como la ciencia está presente en nuestras vidas en casi todos los sentidos, me pareció muy importante esta cuestión, que tiene también mucho que ver con el consumismo de la gente. Bueno, continuando, a raíz de esta tendencia del marketing emocional, surge el neuromarketing, una ciencia que investiga y estudia cómo se comporta el cerebro en un proceso de compra. Y por lo tanto, el objetivo de esta ciencia es estudiar cómo reacciona el cerebro ante una campaña publicitaria de un producto, por ejemplo, o ante cualquier estímulo relacionado con la publicidad. ¿Pero qué es lo que mide exactamente el neuromarketing? Bueno, esta ciencia se centra en tres aspectos claves, que son la atención, la emoción y la memoria. Pongámonos desde el punto de vista de un profesional de publicidad o marketing. Su misión será captar la atención del usuario con un anuncio, después deberá transmitir una emoción durante el anuncio y finalmente deberá mostrar el producto en el momento adecuado cuando el consumidor esté inmerso en él, para que así pueda recordarlo una vez que termine el anuncio. ¿Pero qué es lo que le empuja a nuestro cerebro a tomar la decisión final de compra? ¿Es la razón o se trata de las emociones? Muchas veces compramos porque la razón nos lo impone, necesitamos algo, el precio es aceptable y nos lo llevamos, pero otras veces no necesitamos ese producto, podemos vivir sin él y aún así caemos en ese poder persuasivo de la marca de forma incluso inconscientes. Bueno, entre los tipos de neuromarketing podemos mencionar algunos, el visual, el auditivo o kinestésico. El visual es aquel que se centra en cómo percibimos todo ante nuestros ojos, por ejemplo, una técnica muy utilizada es poner el precio de un producto acabado en 0,99. Esta técnica psicológica ayuda al consumidor a ver el precio más bajo, si algo vale 9,99 centavos el consumidor no verá ese precio igual a 10 dólares, un céntimo a veces es el causante de conseguir más ventas. Luego está el neuromarketing auditivo que se basa en aquello que escuchamos, por eso la música en un local puede influir algo en la decisión de compra de un cliente, no es un factor decisivo, pero sí ayuda a que la compra se realice con éxito. Por ejemplo, una tienda de moda joven será normal encontrar música electrónica, house o música que incite a salir de fiesta, ya que ese es el objetivo, encontrarse con esa sensación. Y el kinestésico se refiere a lo que percibimos por el tacto, el gusto y el olfato. Hay muchos locales que tienen un olor característico al entrar, por ejemplo, los supermercados tienden a oler muy bien a pan recién hecho, por eso suelen poner en algunos supermercados los hornos de panaderías en medio del establecimiento. Otros aspectos como la localización de los productos, su posición, la iluminación o los carritos de compra grandes o las cestas con ruedas rotas para que tiendan a desplazarse hacia las estanterías son algunas estrategias de neuromarketing que muchas marcas utilizan para persuadir al consumidor. En conclusión, cada vez más los consumidores no solo consumen porque la razón o la necesidad se los impone, sino porque son movidos por las emociones. Y de estas emociones ya se están ocupando muchas empresas que apuestan por el neuromarketing como estrategia para aumentar sus ventas persuadiendo de una forma sutil al cliente. Gracias por ver el video.